Vamos rumbo al 30 porque aquí el buen Eder Torres nos invitó. No es de los Torres, es de los Torres, es de otros Torres, más tranquilos. Y bueno, nos invitó para que viéramos cómo es la feria. Aunque, fíjate que estoy manejando, aunque bueno, dice que ya casi no vamos a llegar, pero a ver qué agarramos. En fin, es el show, viajero. Ya llegamos tarde. Güey, pues es que a ver que te agarra un animal de esos, está cañón. Y tú no corriste, güey. Bueno, pues no llegamos ya al jerepeo, pero estamos viendo la proeza que es sacar los toros de ahí y subirlos al camión. La neta, la neta que valientes. La neta yo sí corro. Estamos aquí con el comisario del 30. Gracias. Oye, ¿cuántos años se tiene ya organizando esta feria? Pues se tiene organizando esta feria desde que llegaron pues de hace, desde hace, de honor a la Virgen de Guadalupe, 65 años exactamente. Pero luego que, como estaban ampliando aquí la brecha de la carretera, entonces descubrieron la roca esa donde está la Virgen Aparecida, en la villita. La descubrieron y estaban tronando todas las piedras, ¿no? Con dinamita, pero esa roca donde está la Virgen Aparecida nunca fue tronada porque por más que le metían, este, así, fierros, así bien pulidos, ¿no? Bien puntiagudos, barrenos, con amarrasos así fuertes y nunca se hacía, ni una tecata le levantaban. Y empezaron a festejar la aparición de la Virgen el día 14 porque la descubrieron mero el día 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y aparte del jerepeo, ¿qué más hay en la feria? Pues está el palenque, baile popular y les doy las gracias, las más repetidas gracias por su asistencia y por su invitación, aceptada. Les doy las repetidas gracias. Ya, valió más. Como podemos ver, nuestro valiente reportero. Güey, está cañón eso. Esto ha sido lo más extremo del show. Ay, sí, a ver, tú qué, tú qué, güey, tú también corriste. Este es el juego más popular en el 30. Acaba de surgir un reto aquí en la Feria del 30. El señor Eder retó a Hino a que se subiera en ese juego. Que la verdad, la banda suena, la banda del motor suena medio gacho, entonces, digo, ellos ya arriesgaron. ¿Tú aceptas el reto? Acepto, me subo. Va, va que va. ¿Aceptas el reto? Sí, pero yo te reto a ti a que te suba después. Como alguien tiene que estar de juez, entonces yo voy a estar de juez. Pero después, güey, después me subo, después me subo, ajá, ajá. Nos subimos los tres, ¿va? Va, va, los tres, va, los tres, los tres. Tengo las llamas que no trajeron a su novio. Tengo un soplo cardíaco, entonces, tienes miedo. Tengo un soplo cardíaco, entonces no puedo subir. Y a miedo aparte, sí, miedo. Por eso van a subir ellos, ok. Los chequemos ahorita, ádale, bye. Te van a ganar el lugar. 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 Te van a ganar el lugar.